Amorcito vida mía Nuestra vida se va, se va y no volverá Alinta y alegre el corazón Que no hay nada más grande y sublime que nuestro gran amor Tu destino es querer para sobrellevar Amor con pena y amargura Y una recompensa que queda de nuestra intimidad ¡A bailar, a bailar! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Media vueltita! Nuestra vida se va, se va y no volverá Alinta y alegre el corazón Que no hay nada más grande y sublime que nuestro gran amor Tu destino es querer para sobrellevar Amor con pena y amargura Y una recompensa que queda de nuestra intimidad Amor con pena y amargura Amor con pena y amargura Amor con pena y amargura